No están defendiendo A no ser que estén de brableo Cuidado Y puede que sí Cuidado, vienen defensivas, defensivas, defensivas Muy bien, muy bien, muy bien Cuidado Viene la front, viene la front, viene la front Cuidado, defensivas, en la puerta con todo, en tres En dos, en uno, en la puerta con todo, en la puerta con todo Ok, ok Resenculen la front, viene la front, viene la front, viene la front, Martín Aquí hay 10%, se van, se van, se van Cuidado, cuidado Aguanten, aguanten No tengo cubito, cuidado Maten a los guardes de lejos, por favor Entren, entren de a poco Entren de a poco si piensan el norte En la cabaña Entren de a poco si piensan el norte en la cabaña, por favor Maten a estos guardes, maten a estos guardes, los junto ahí Maten a los guardias, maten a los guardias Péguense al norte, entren y péguense al norte en la cabaña Defensivos, atentos o fuera Sí, 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 cuidado Cuidado Ey, acá entregamos en foro si vamos corriendo Sí, sí, si vienes por Shazen nomás Cuidado, Leste, cuidado, Leste, se murieron dos Listo Cuatro, cinco Espera, espera, venga ¿Se murieron? Se murieron ahí Mamita En el porto lateral Ay, Dios mío Escúchame, escúchame Mi gran arcano y mi cercano de una mano Ponga el segundo de la caleta también, por favor Martí en el poco en el porto sureste Están rompiendo y derrotando el Cervues Sí, sí, sí Tengo varios arcanos para ver todo eso Así que, tantos Cuidado, Martí Cuidado acá en la puerta ¿Puedo curarme? Gracias Cuidado en la front, cuidado en la front Escúchame, solicito con toda la puerta en coli tres en dos en uno suerte con toda la puerta techo está cortito ahí bien no mató nadie al fin colina droga con una droga con el norte con el norte martillo 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 60 la puerta no es un buen 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 sol y no mató nadie martín sureste martín sureste la bomba está listo en la torre este ok viene lo vamos y está bien el este está en el este la veo le vamos encima atentos 20 por ciento 20 por ciento voy a hacer horas aquí es un poco también porque en cuanto a tu de pesele algo si acá tengo como siete veces un poco no es un poco no es un poco no es una propuesta vamos a hacer una que y enropemos la puerta no es así caminar este un azul el agón por favor que más bien aquí banquemos el mgr una león cuidado al sur que se mete la bomba quiere salir quiere salir cuidado cuidado quiere salir míreme las bolsas ambas paredes por favor bon sur bon sur bon sur bon sur misión que en la planta 3 2 1 que hay de peso está el culo tengo en el norte y sea muy bien está hecho sapo y no podemos matar cuidados y así si lo ve lo ve lo ve lo ve no tengo que no tengo que estar en la mano no me traen a nadie no me traen a nadie si la visión y lo blanco colen conmigo norte colen conmigo norte ok venga sobre este venga sobre este no estaba dando la vuelta solo venga sobre este conmigo ok blacklist seguramente no se quien es alguien puede revisar por favor era el de culate que está encima de nosotros no puede ser culate puede ser culate tranquilamente ok se fue al sur venga de nuevo venga de nuevo es culate es culate es culate ok es culate no tiene el mismo ahora chécate el buff si no no debe tener un 20 y tanto 27 martín aquí martín ya soporto hay que tener espacios libres para poder rotar todavía no tiene desorden culate lo que se murieron no tienen cuidado viene el shish al sur viene el shish al sur defensivas muy bien ¿dj la zona del 3 en 1 encima del sur mira mi bullen mira mi bullen mira mi bullen mira mi bullen miren 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 en la froncura en la froncura se murió guayaco cubren cubren con el colín 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 se murieron dos acá de nuevo mi arco largo que hace acá vean pues entre en el centro empiecen a martir esa puerta ya le quedamos 30% te estoy viendo con dos monturas ya mientras todo van quedan cuidado al sur ya en el cofre y la bomba por favor queme eso aunque también puede rotar acá la torre hueso una y también viento siguen tilia pero tardas más bien no reino para la torre montor y junto a la caja colina cada colina con lo que ya no está salido se boge yo estoy en voz pero toda la parte está esperando porque cuidado que el peor cuidado a través de la pared están tardando para banquear pero de bien en todos nuevamente para ver un poco que hay en la salga ok colina y no no se leje tanto de mi corona tampoco porque me puedo soportar maten estos guardias maten estos guardias que están en la puerta por favor maten a los guardias que están en la puerta por favor pese pudoble d quidado quidado que sólo yo entré a ver sólo entro a ver sólo a ver sólo a ver entro a ver ok estamos por ahí venga norte venga norte venga norte entramos por el otro lado cómo está a caleser Los que están en el MTR se meten por la tachica de ahí y van caminando, así es al Inclips. Se meten por la Tachica, si no van a tardar mucho. No estamos preocupados por el Kuley. Vean Wess, vean Wess, vean Wess. Mis reequipos ya llegaron, ya. Contingent, ok. Hey, maten a ese tanque, vengan conmigo, un 3. Al sur. En 2. En 1. Maten a ese, 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 maten a en cinco en cuatro en tres dos uno miren sur miren sur miren en el cofre por favor tenemos aquí bien 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 perfecto perfecto es fe que se cree que se cree que se le matamos a la bomba también un poco y empiezan a entrar por favor empiezan a entrar por favor empiezan a entrar y empiezan a entrar cuidado ya las locos atentas igual maracas cuidado aquí les podemos ahora sí sí hijo lista que se mete eso eso ahí viene ahí viene 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 en dos y no pegamos nada en dos en el caso del campo rica y salgan un poco salgan un poco nos patearon ahí quiere y que ser si continúa está en el medio perfecto por favor atentos defensivos atentos defensivos atentos defensivos atentos que es el sur en esta sala caminen caminen sala al medio de la sala me estás en medio de la sala tengo al medio en la sala que no es en los tres en dos en uno de los escaleras no es en las escaleras no es en las escaleras gigantes que antes que antes viciamos ya le tienes a la sala siga metiéndose a la sala bien cura oscura oscura y ahora si empiecen a caminarlo por favor al west a caminar los al west west en las escaleras en tres en dos en una muy bien muy bien muy bien y ahora sí camina en sur holi está el sur curas 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 pues y camina el sur camina el sur en dos en una suba suba por favor suba suba y toman la sala suban y toma la sala no me importa nada un sistema no salas suben y toma la sala la sala es nuestra la sala es nuestra y no es una en las escaleras en tres en dos en uno no es en las escaleras gigantes no me es que la gente no me es que la gente no es que la gente 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 muy bien muy bien y sigan en la sala encima de contingente está presentes en cualquier no se la coman por favor no se la coman no necesitan stop que más allá de escúchame estamos nosotros en la sala espera esperamos el primero que se acercamos y de una mano y mi hija por favor tranqui tranqui vamos a matar a los tanques que están sobre extendidos en las escaleras tanques sobre extendidos en las escaleras ok ok en los tres en dos en uno en las escaleras sobre las escaleras horas que le das horas que le das horas más te lo mate lo mate lo mate lo mate lo mate lo bien bien maten al otro mate el otro remate los de ley por favor no se peguen al sureste no salgan todavía y no se peguen al sureste no salgan todavía y no se maten al or maten al or maten al or muy bien juego